Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices Porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele Vengan, vengan conmigo, será un viaje que no olvidarán Señoras y señores, les doy la bienvenida, este es el país de las maravillas Lugar extraño donde todo es fantasía, donde brindamos satisfechos de mentiras La tierra de los panchos y de las marías, es territorio libre y soberano En mano de villanos, lugar de corrupción, paraíso de los narcos Hola mis queridos mandatarios, gracias por dejar el barco a punto de naufragio Pero el atole aquí nos gusta con el dedo, para evitarnos la fatiga preferimos el silencio Votos con miedo por promesas de un empleo, cifras maquilladas en los medios y no hay pedo Un momento por favor que me asiste la razón, todo es armonía porque nos une el fútbol Viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos a grito de gol Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia Y habitantes del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo Donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala, sale muy caro verse guapa ante su patria Cada elección el populacho es bombardeado con promesas, corras de malla y camisetas Candidatos buena onda que no son lo que tú piensas, esperan convencernos regalándonos despensas Maldito aquel que dude de la democracia, no importa si en las urnas votan hasta los fantasmas Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza, resulta que han cambiado el resultado de las actas Nuestra política es un chiste del sistema, las finanzas de los transas se traducen en pobreza La gente reza por milagros que no llegan, y nos siguen dando pan para pasar las penas Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia La revolución en mi país tiene dos fases, primero discernir, después encapucharse Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares, ambos tienen que cuidarse de los paparazzi Se cubren las matanzas con esmalte, se derrama sangre inútilmente Indígenas tirados en montañas del sureste, calibres militares siembran muerte Diciembre 22 del 97, no esperamos la respuesta, sabemos que nadie contesta las canciones de protesta Solo señalo lo que a todas luces nos molesta, pues duele ver a mi nación con esta herida abierta Es el país de las maravillas, pan y cílico para todos, seis años más de pesadillas Perdonen que el final feliz no exista, es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia